Ahora si estoy grabando Oh, me ha cortado la introducción Camilo Puso tiempo Hola Hopu Hola Hopu, antes de nada te felicito por lo que has conseguido Y lo que te falta por Gracias Camilo Conseguir me gustaría que opinaras de mi equipo Sademon 110 Undertaker 115 Nissan Bodyguard 110 Un saludo Un saludo Camilo, muchas gracias por la suscripción Por tercer mes consecutivo De tu equipo, que Que me falta por conseguir Tienes a Sademon, atacante Supongo Undertaker, medio soporte, tanque Nissan Bodyguard, te falta un control Si, te falta un control, píllate algo Al estilo Kihaku, no tiene por qué ser Kihaku Pero un control, de hecho Si quieres un Warmaster Te diría que con ese equipo te falta una Talasa o algo así Incluso un atacante mejor que Sademon También, pero control no tienes absolutamente nada Sademon al menos te hace el apaño Y muchas gracias a Jesse James por comprar otro pack Yo creo que Jesse James hasta está viendo el directo No sé si estará por el chat Pero es posible que lo esté viendo Y bueno, iba a decir Hola a todos, soy mi equipo Y estamos ahí en un nuevo directo Pero me ha cortado Camilo Es casi un punto de decir Oh Y antes de decir la Ha sonado ahí el mensaje de suscripción En fin, ya estoy grabando para Youtube Así que esto A partir de aquí se resube Si veo que de repente voy a empezar a hacer el tonto un rato Lo corto y así El relleno os lo coméis nada más que vosotros Aunque suena mal, pero En fin Con relleno me refiero Como otras veces que me he puesto a ver vídeos en Youtube O cualquier cosa Y Fergles También tenemos nueva suscripción De Fergles De suscripción de nivel 1 Primer mes Pues muchas gracias Fergles Además me suena que estuviste el otro día en Youtube No sé si fue que donaste o algo Pero me suena tu nombre Creo que fuiste el que me dijo algo de Voy a intentar alcanzar el segundo puesto En el ranking de bits O algo así ¿Puede ser que fueras tú Fergles? En fin Vamos a empezar abriendo puertas del tesoro Nos los tragamos entero Y el relleno también Vale pues a ver En las cuevas del tesoro Mi idea y lo que yo recomiendo Últimamente a la mayoría de vosotros Es que intenté llegar O a la sala 5 O a la sala 10 Una de las dos Dice por aquí Hola Hola Fergles Muchas gracias por los bits Vamos a empezar abriendo puertas a saco Por cierto es bastante triste Cuando abres puertas Y te toca en la primera de todas Las piedras Bastante triste Pero bueno A veces pasa De momento hemos llegado a la sala 5 Sin perder nada Los que creáis Que tenéis muy mala suerte Mi recomendación En la sala 5 podéis abandonar Y os lleváis un bonus diario De dos gemas Unas cuantas elementales Y GG Ahora yo soy un tipo duro Que quiere llegar hasta La sala 90 Así que voy a seguir un poco Aunque es posible Que tenga que pagar 4 gemas Y al final esto no me sale rentable Pero a ver que te sale ¿Vas a gastar hasta la sala 90? Es la idea Me he comprado gemas para ello Pero según he leído En vuestros comentarios He leído gente Que se ha gastado 3.000 4.000 gemas Y no ha llegado a la sala 90 Por lo cual Tampoco me hace mucha gracia Gastarme todas las gemas Que he comprado Para no llegar a ningún lado Pero bueno Por otra parte Amazon me ha patrocinado Para que haga el mongolo Abriendo puertas Por lo cual Voy a hacer el mongolo Abriendo puertas Y a lo mejor Pierdo las 1.700 Que me he comprado Pero no pasa nada No las he pagado yo Así que Yo abriré puertas Y ya está Lo que pasa que Esta vez no Porque no quiero Un Faraday de Obscure Lo quiero ¿No? Pero prefiero un Chiron 130 En fin Seguimos por aquí Abriendo puertas Ya he recuperado las gemas Que... Hasta aquí Bien Oye vamos bastante bien Si ahora no me tocan piedras Oh maravilloso Me ha salido ya rentable Y aquí Amigos Abandono 4 gemas Vale Hasta aquí Yo creo que abandono ya Algunos dirán No amigo Bajo puta Seguimos hasta las 90 No porque a la 1 de la mañana Lo reinician En media hora Podemos abrir otra vez Y estos premios no me gustan Así que No se hable más No 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 me liéis Me quedo con esta recompensa ¿Vale? He ganado 8 gemas Bastante bueno Y luego ya con esto Tengo también todos los objetivos Listos Además tengo ahora La cuenta apoyo también Para abrir puertas Así que vamos por partes Lo primero PvP Vale Están los 3 regenerados Me voy a ir a objetivos Y reclamo todo ya Así que tengo Otras 4 gemas por aquí Orbes y todo Perfecto Pues ya me ha salido Bastante rentable Señal Es gratis Chiron 130 ¿Cómo? No te entiendo Estoy jugando LOL Porque ahora El directo Ah que estás jugando El LOL Bueno termina la partida Del LOL Y ahora te vienes A ver el directo Goku No pasa nada Te acompaño En el sentimiento Vale Por aquí me están Hablando algo Listo Mira Jessy Que ha comprado por aquí Cabo de perfecto Voy a pedir células Estoy pidiendo últimamente Células de Alcanine Para rankearlo Y pues Antes de irme A combates PvP O espérate ¿Qué hora es? Y media Vale Voy a meter en la otra cuenta Y abrimos puertas Lo de abrir puertas Tío Está súper guay Va a ser directo No sé Me mola el El formato Vale Quito aquí el juego Lo apago esto Y abro la otra cuenta Pollo Para abrir las puertas Y ya Continuamos con la cuenta grande Con directo de Ragnarok Me gusta como dices Que vas a empezar Tras subir el bit De R A G N Y aquí estamos Dos H Más tarde Ah Pero No Cuando subí el video De Ragnarok No me refería Que empezaba automáticamente Me refería Que después Me he puesto a hacer otras cosas Entre medias Y no penséis mal Pero no me refería del tirón O sea Yo iba Yo tenía pensado Y avisar De decir Venga Empiezo directo De hecho hace ya dos horas Que subí el video de Ragnarok Perdón si alguno Se había entendido Cuando Cuando es justo después Lo digo Justo después De este video Y dejo un enlace En la descripción Y en el comentario El de la descripción estaba Pero no había ningún comentario Diciendo que empezaba directo Ahí estaba el truco Pero Lo siento No era mi intención Confundir a nadie Vale A ver En la cuenta De apoyo Me ha salido Nadiel de Fluder O Fluder Que suena mejor Warspel Con 370 de célula Y la runa X Vamos a empezar A abrir puertas La idea es llegar otra vez A la sala 10 Yo lo que digo Es lo que veo más rentable Eso de intentar llegar más lejos A no ser que tengas La intención De pagar quemas Para llegar a la runa X No lo veo Y quedarte antes ¿Para qué? Si de todas formas Pocas veces me ha salido mi piedra Antes de la 10 Hay veces que sale Pero la mayoría de veces no Así que maravilloso Mira esto Que bonito Que bonito Cuando llegas a la puerta 10 Y no te ha salido nada Me atrevería a intentar Llegar a la 15 Aquí es cuando os pregunto Y me hacéis llegar hasta la 90 Si sigo preguntando ¿Cómo ves a Ragnarok? Pues de momento Tengo que decir que a nivel 100 No me ha convencido mucho Jorge No me ha convencido mucho Porque la pasiva de True Vision O tercero GT O como le queráis llamar Pensaba que iba a ser Para todo el equipo En cambio solamente Es para sí mismo Y viendo que juega con individuales Pues tampoco Yo que sé No tiene ningún grupal De 50% Que pueda aprovechar Ni nada Xerezharra lo tiene grupal Y en ese caso es mucho mejor Es verdad que lo compensa Con anticipación Pero luego también Lo descompensa un poco Con este acto Caster aleatorio Así que De Rallybang No es multicalidad Joputa que vivo en Venezuela Lo siento por los que Es que no No puedo hacer yo nada Por la multicalidad ¿Cómo que tercero GT? Que tiene tres ojetes Tío Tiene doble precisión En Ragnarok Entonces El diseño de Ragnarok Mira como pone ahí El coge El coge XXXD Está súper guapo Pero Más allá del diseño Cool No digo que sea malo Es bueno Pero No es el mejor Warmaster Yo me esperaba Que fuera el mejor Por lo menos de momento Como estoy hablando A nivel 100 Ahora lo subiré de nivel A ver qué tal Yo llegué a la sala 60 Me pone por aquí De pollo Y solo gasté 500 gemas Eso sería quizás rentable Gastar 500 gemas O por ahí En sala 60 BabyRage32 Muchas gracias por seguirme En fin Voy a intentar llegar a la 15 En la cuenta pollo A ver qué tal sale el tema Vale De momento Vamos bien Ahí va Piedras Y por esto amigos No recomiendo intentar llegar más allá De la puerta 10 Vale Voy a empezar a pagar gemas Ojo Empieza el desplumamiento de más pollo Empieza el desplumamiento Hombre Ya que he pagado una vez Intento llegar a la pinche O sea a la 15 La madre que parió ¿Para qué pagaré gemas? Empieza el desplumamiento de más pollo La última Momento épico Debería de tener una plantilla Oye voy a hacer una cosa Mira, mira, mira En directo voy a hacer Una cosa aquí Todo chula Voy a duplicar Voy a duplicar esto Que pone aquí Modo cine Esto para cuando abra puertas Modo cine Y ahora esto Capturadora Un momentito, momentito Voy a Lo pongo así Que esto cuando le pone música épica Y se pone así Queda mejor De hecho Ahora que lo pienso Incluso lo podría poner así Voy a hacer un experimento Además como son las puertas Lo que se tiene que ver Vamos a poner esto En modo cine Lo pongo así Y ahora pongo música épica Lo que pasa es que ya esto Lo tengo preparado Para la siguiente Y lo que hago es que Pongo esto en modo estudio Madre mía Y Mikko editando en directo ¿Qué música épica puedo poner? Mikko, piensa Esto es muy sencillo Pones en YouTube Música épica Y seguro que sabes algo Que es épico A ver ahora Uy, uy, uy Ahora sí Es más Lo que pasa es que esto Muy épico no es ¿Pero qué he puesto? Esto es más épico Ahora sí Y ahora le doy Transición increíble Modo épico puesto Vaya cosa más cutra He acabado de hacer Modo épico Cuatro puertas Y un destino Una piedra Que le va a caer a Inigo Llegaré a la sala 15 Con la cuenta pollo En verdad Tendría Tendría que poner humo O algo así Eh, qué tensión Qué puerta helico En cuál estará el tesoro Estaría guay Ahora lo voy a poner más chulo Estaría guay Un humo así corriendo de lado Ahora lo voy a buscar Tengo que tener Vale Puerta 1 Puerta 2 Puerta 3 Con música épica Tenemos que elegir de forma épica Pito, pito Coro bonito ¿Dónde está tu pan bonito? Pim, pom Fuera Tú la salve, tú te la quedas ¡Vamos! Tenemos a la quince La tres, la tres La cuatro He elegido la cuatro Y he salido bien Vale Tú que me salta el copyright Cállate Goku Vale Eh, vuelvo a poner Vuelvo a poner esto como estaba Eh, vale Pues Hemos llegado a la sala 15 Ya podemos relajarnos Ahora Voy a abrir otra vez el chat Que lo había perdido Aquí lo tengo ¿Qué opinas de la huelga en ML? Y maldíceme que huelga Ah, lo de la Lo que ha formado la gente Por la runa Eh, la gente no sabe ni qué hacer Que dejen de jugar Más de bella Si no les gusta el juego Lo de la runa no es algo tan exagerado Yo creo que no se han dado ni cuenta De lo que va el tema ¡Venga, Carlitos! Muchas gracias por suscribirte Muchas gracias Eh, tenemos ahí más Sexto mes Sexto mes Mes consecutivo que se suscribe Carlitos Vale Sale la quince Vamos a abrir una cualquiera Y ya está Y aquí abandono Aquí abandono porque ya he muerto unas pocas veces La verdad que no ha salido rentable Quiero decir Me he gastado 18 gemas He recuperado 4 y luego me he rascado un poquito de todo Pero tenía que haberme retirado cuando llevaba 10 puertas Consejo Retiraos cuando lleváis 10 puertas Porque suele salir más rentable que Intentar avanzar mucho más Y ya para terminar Reclamo Reclamo la misión esta Y debería de hacer combates PvP Ya que tengo abierta la cuenta Porque así consigo 5 orbes más Que a lo tonto tengo en esta cuenta Uh, tengo para conseguir un Warmaster Joder, no me había dado cuenta Tengo para conseguir un Warmaster en la cuenta de Magpollo Podría conseguirme a Ragnarok también aquí Me pensaré cual voy Ah, por cual voy Porque la runa X me parece algo suculento Al llevarme a Ragnarok Pero también Otro primer Warmaster en lo de Magpollo No estaría mal ¿Qué equipo tengo puesto? Vadimikbo Kihaku y Gursus Pues voy a ir contra Adam Tyson Y voy a intentar ganar 3 combates Eh, ¿recuerdas la estrategia de Fatir de Gursus? Que mataba a Gursus Pero luego Eh, sí Lo recuerdo Aprovechando que tanto Fatir como Gursus Esta estrategia le vendría muy bien ¿Qué opinas? Si te gustó esta estrategia Mándame un saludito y una bendición Gracias Pone mi nombre a Fenrir Eh, vaya biblia me has escrito Sal Te mando un saludo Y yo la estrategia esa ya la dejé de utilizar Porque en verdad para copas muy muy altas No funciona tremendamente bien Eh, dices con Fenrir Claro, Fenrir puede dar triple daño a un aliado Pero no sé yo Habría que ver Es que la estrategia de Fatir con Gursus y tal Funcionaba bien Porque los combos O sea, el combo coincidía las velocidades al milímetro La cosa es ver si Fenrir va a coincidir las velocidades bien Para que cuando revivas a un aliado No se le cuele el turno de un enemigo en medio Tiene que atacar Fatir justo antes de Gursus Y tendría que atacar entre medias justo Fenrir No sé, tendría que mirar la velocidad No es tan fácil como decir No, daño triple Va a salir perfecto Pero sí, se podría utilizar Si no también Eh, Repty o algún otro monstruo Metalisha también da daño triple Hay por ahí unos pocos Vale, a ver, The Keeper está parado Me voy a cargar por aquí a este Y no sé si tengo Mokuso No, no tengo Mokuso en este Kihaku Por lo cual aquí Poco que hacer Pero puedo intentar congelar a este Que ha fallado A por ellos Hopus Está chunga la cosa Me voy a cargar aquí con Rift Faraday a este Y con él no me cargo de Keeper Bien Con base aquí facilitos en la cuenta Pollo La idea es llevarme las cinco orbes Y poco más No sabes la falta que me hacen tus vídeos Joputa, eh He dejado de subir vídeos durante dos días Y no veo alguno Estaba en plan drogadicto Y Migbo, necesito la droga Sube vídeos Eh... Migbo, le puedes poner de nombre a Serezar Veo bien Veo bien Ponte gafas Le voy a poner de nombre Eh... Luego veo No me acuerdo si le puse ya A Serezar algún nombre Ahora cuando abra la cuenta Grande lo miro Joputa la droga Ya hiciste las puertas Las puertas las acabo de hacer Sí, en las dos cuentas Eh... De todas formas Dentro de 17 minutos se reinician Así que las volveré a hacer Es lo bueno de hacer directo a estas horas nocturnas Que puedo hacer puertas dos veces Hola soy un pollito en fuga Madre mía El pollito en fuga de Youtube Lo tenemos versión Twitch Eh... Migbo cabrón La multicalidad Lo de la multicalidad no es algo que yo ponga o deje de poner Entonces lo siento porque esta vez no está puesto No, no está en mi mano No soy yo el que decide Si no lo pondría siempre No tengo problema Porque veo oscura la pantalla No sé ¿Has probado subirle el brillo a tu móvil? Eh... No sé si es No creo que sea fallo del streaming Mmm... Maldízeme Te maldigo Shadow Soy nivel 58 Tengo 60.000 de oro Pero no más 200.000 de comida ¿Qué me recomiendas hacer? Eh... Uy se me ha ido el comentario ¿Qué me recomiendas hacer? Por favor responde si puedes Bueno Jesús Si te falta comida Donde más se consigue es en las carreras de equipo Intenta unirte a un equipo Que no, a lo mejor no tiene por qué dar muchas super mega vueltas Pero con que tú en el ranking individual Ganes bastantes puntos Te vas a beneficiar ya de... De ese evento para la comida Y luego hace poco dieron 200.000 de comida así de gratis Y si no pues sembrar comida Para eso tienes que aumentar la generación de oro Y sembrar con frecuencia Realmente no hay ningún truco para eso Básicamente conectarte durante mucho tiempo Al final te termina sobrando la comida Aunque dije eso Y hace poco casi me quedo sin oro y sin comida Es que el subir lunas Uy subir lunas no El subir reliquias No vea como chupa comida yo Eh... Mikvao hace unos días dijiste que no querías hacer carreras ¿Harás carrera esta vez o no? Eh... Carrera no quería... Lo que no quería era otra cosa No me acuerdo ¿Carrera dije? Ah que no... No Lo que me refería es que no me apetecía otra carrera Pero como era de esperar Viene otra carrera ¿Qué es lo que haré? Pues la verdad que no sé Eh... Subo que correrla y poco más Mmm... Lo que pasa es que en muchos Si os digo la verdad No me apetece absolutamente nada Que haya carrera Ya me gasté un montón de gemas en el Shade Moon Al final ni lo utilizo El Sunblast que es el próximo La verdad no sé como quedará Miedo me da de que lo nerfeen también de camino O sea que no tengo ni idea Lo que sí que espero que no me cueste mil gemas esa carrera Porque no tengo mil gemas Y me apetece gastármelas en otras cosas No sé que es lo que haré la verdad Bueno ya hemos completado los tres combates PvP Voy a reclamar Eh... ¿Vas a hacer el análisis del mundo de la carrera? Sí, lo voy a hacer Lo que pasa es que como ni ayer ni antes de ayer Subí vídeos Pues ya se me han acumulado hoy unos pocos Y he preferido subir los que vi más importantes Eh... Ya subiré mañana Quizás el análisis de Sunblast Aunque voy a ver si hay info oficial Porque en la wiki he visto que están Pero me suena también que he visto por ahí La... Los ataques de forma oficial en el foro Así que de esos me fío un poco más Espero que ya no haya nerfeos ni cosas raras Durante la carrera Eh... De todas formas he visto que estaba interesante En Sunblast Un monstruo de fuego interesante Madre mía Está a tope hoy los seguimientos Yo no sé si hay gente que me está trolleando Siguiendome de nuevo O de verdad está todo el mundo aquí siguiendo El canal Después me encuentro aquí Tengo 300.000 correos Sin leer Porque cada... Cada persona que me sigue Es un correo que me llega Aunque creáis que Me llega un correo Eh... Que por cierto Hay gente todavía en Inmigbox by Evelyn ¿Quién compra gemas? Edson Si nos hemos salido del clan todos Bueno Yo no juego en esta cuenta Y hay 12 personas aquí Yo no creo que nadie compre gemas No sé cómo ha habido gente Que se ha quedado aquí la verdad Vale a ver Voy a apagar esto Hostia Me acabo de dar cuenta Tengo puesto el chat en modo blanco Normalmente siempre lo pongo en dark mode Que mola más El chat de aquí abajo Pero como reinicie antes el OBS Porque me iba mal el audio Ya se me ha olvidado volverlo a poner negro Vale Ya tengo la otra cuenta puesta Decidme ahora si se ve y se escucha bien Ahí se ve Vale Yo creo que verse se ve Porque lo estoy viendo O escucharse no lo sé Dark mode Dark mode De hecho lo puedo poner ahora mismo Interactuar O sea A ver un momentito Interactuar Dark mode Ahí está Es que no sé Yo ya me he acostumbrado a verlo todo así Con el fondo negro Me he puesto YouTube Me lo he puesto en modo YouTube Gaming Que es con el fondo negro Y ya me he acostumbrado A la mayoría de páginas Usarlas así Me molesta mucho el fondo blanco Deberían buffar a Ragnar O quizá No sé Es que tampoco está flojo No sé yo Depende Si quieres que sea el Warmaster más roto Sí Deberían de buffarlo Si lo que quieres simplemente Es que sea algo equilibrado Que sirva para todo Está bien como está Voy a rankearlo Y a ver que tal Al 130 Y muchas gracias Jesse James Por donarme 5 células Estaba hoy a tope Jesse Regalándonos cosas Yo por aquí voy a donar también algo A ver que es lo que hay Que me interese La verdad que no mucho Porque Alcanine Alcanine es lo que estoy pidiendo yo Y no lo voy a donar Y Neobooking me apetecería Subirlo de rango En verdad también Bueno Como se reinicia la donación En 19 horas Me voy a esperar un poco A ver si alguien pide algo diferente Es que no me apetece Donar de ninguna De esas dos cosas Si alguien pide algo diferente Pues ya dono Si no pues supongo Que donaré de Nebuki Porque tampoco es algo Que vaya a rankear justo Justo ahora Así que ya conseguiré células Más adelante Dona el épico Es verdad Si el épico Lo podría donar Pero tampoco tengo muchos Tengo seis Tampoco me quiero quedar a cero Porque entonces yo tampoco Yo tampoco puedo pedir de ese Si algún día quiero Lo dejo ahí En uno Vale pues Subimos de rango A Ragnarok ¿No? Ponle el nombre A Cherezar Cierto Ferglet ¿Dónde lo tengo? Aquí Es verdad No tiene nombre Se llama Freija Bueno No dijiste que le pusiera Ferglet Dijiste que le pusiera Algo de ¿Ves bien? Veo bien Ah veo bien Era Veo bien Ahí está Nombre reservado Para Ferglet Es que tiene gafas Si te fijas Cherezar tiene gafas puestas Así ve de bien Aunque yo tengo gafas Y la verdad que veo como el culo Vale a ver Por cierto Se ha actualizado la tienda No sé si hará algo así Que me convenza para comprar Otra vez han puesto células de Rodent Es que ya pasó hasta de gastar oro Hombre Me compensaría Comprar células de Prince Charles De Talica Cosas así O sea Posiblemente sea eso Más rentable Que gastarme todas las quemas En En esto No me sale ahora la palabra Las cosas del tesoro Pero bueno Abriré puertas del tesoro Estas a tope En fin Tengo que Haxer Tengo que acelerarte Y quitarte de en medio Que si no No puedo subir de rango A A Ragnarok Así que Ahí está Perfecto Y vamos a darle caña A ver Subir de rango Voy a ir subiendo de rango Uno por uno Los niveles Vale Para que Vayamos viendo los ataques Que va aprendiendo Para los que estén viendo esto Y no hayan visto la review anterior O sean nuevos en el canal Para que no haya confusiones Bueno Más de Ragnarok Todavía no ha salido Sale mañana En la mamorra heroica Socialboy me la ha dado antes de tiempo Y podáis ver si merece o no merece la pena Y Y lo venderé Una vez que ya haya hecho Todas las pruebas necesarias con él Dicho esto Empecemos a subir de rango Venga 25 Alimentamos Sigue estando bugueada La interfaz Lo que sí que Los puntos del gobernante Me los llevo de regalo Eso es un regalo de Socialboy Ahí lo siento Pero mi Eso sí que Eso sí que te beneficia Sí me beneficia Lo siento Pero no puedo hacer nada Para que no me dé puntos Así que eso que me llevo Vale Nivel 105 A mí de momento Me aparente el ataque No más errores Dice Elimina todos los efectos De estado negativo De un aliado Le otorga 100% de vida Y energía Y turno extra Sí pues está muy bien Pero esto No era resucitando Me suena que tenía Una habilidad de resurrección Pues puede que sea otra Más adelante Pues por ejemplo Como la que eliminaba Efecto negativo Era bendición del arcángel Y esta en verdad Es un 100% de vida Y 100% de energía Esta es mejor Aquí como veis Ya empieza a tener cosas Bastante tochas Renarok O sea una habilidad Que da turno extra Y que además recupera Así tal cual Me parece bastante bueno Luego vamos a subir De rango de nuevo Y a ver que habilidad Aprende A nivel 110 Alimentamos Y la siguiente habilidad De categoría 4 Tenemos Llamada de la reina Referencia a Talasa Otra donación aquí Mirbo Pregunta del Euromillón Dime ¿Cuándo harás otra pizza Para gordos en directo Y cutan la paja de antes Del directo? ¿En paja de antes? Si no me he hecho Ninguna paja de antes La pizza para gordos Pues es que no tengo pizzas Últimamente Estoy comiendo muy pocas pizzas Aunque Bueno la semana pasada Comió 3 pizzas Pero No en verdad Llevaba pocas Hasta la semana pasada Pero no sé No me coincidía en directo Supongo que un día de estos Si resulta que voy a hacer un directo Y me voy a cenar pizza Pues aprovecho y hago pizza De gordos en directo Sombras Se parece a Gelodron Intec Y se parece a The Vision de Marvel Si parece un superhéroe de Marvel Yo lo he visto el diseño Y parece un superhéroe de Marvel En fin Llamada de la reina Dice aquí Elimina todos los efectos Positivos de un enemigo Y provoca Mucho daño de agua Y después meca congelación Básicamente Un poco la función que tiene Talasa Pero en un ataque ahí Todo junto No sé cual quitar Aquí es que ya tienes el problema De que tienes tantos ataques buenos Que no sé cual quitar Recuperaciones activadas Que a mi me gustaría tenerlo Voy a quitarle la habilidad espejo Porque no me convence tanto Y dejamos mega congelación Y vamos ahora Con rango 3 A ver que habilidad aprende De momento Un rango de 2 estrellas Ya empieza a estar bastante bien Recordar que no tiene ninguna habilidad grupal O sea que no espere nadie Tener un grupal de mega congelación O algo así Este monstruo es Secundario De soporte Y aquí tenemos la habilidad de resurrección Que le dije antes Ritual del no muerto Resucita un aliado Con el 50% de vida Le aplica daño doble Y le otorga un turno extra Así que habilidad al estilo Necromancer Bastante buena Y vamos a ponerla por aquí Y vamos con la última habilidad ahora Que creo que es la de Estilo Chiron No, estilo Chiron no No había una habilidad Que era efectos de control Que no me acuerdo ahora De quien era esa residencia A ver Aquí lo tenemos Rango 4 Aunque aparezca ahí Rango 5 Ya Y tenemos la habilidad Ah, era pichotón del enano La que me falta Ah, es verdad No, no era un grupo Ah, era inmunidad al control Lo he confundido con inmunidad al control Esto sí que podría servir De primer turno Entonces Voy a quitarle la sabiduría Del gran maestro Para que tengamos todos los ataques seguidos ¿Qué pasa aquí? Madre mía ¿Qué es pan? ¿Qué pasó con las mascotas De los Warmaster? Que no lo sé Que no han dicho nada Con las mascotas de los Warmaster De hecho Ragnarok ni siquiera tiene mascota Si no me equivoco Vamos En las animaciones No he visto ninguna mascota Aunque estaría guay Que fuera un objeto colgante Un objeto al lado de Ragnarok Eh Se le pegaría bastante ¿Cuánto llevas? Pues llevo en directo Como media hora ¿Puede ser? Sí Más o menos media hora Llevamos ¿Ojete pastoso de nombre? Madre mía No sé por qué Pero te voy a hacer caso De tu sinuña Es que tío Este nombre Es muy poco Family Friendly Muy respetuoso Pero bueno No he sido yo El que ha tenido la idea Así que así se va a quedar Eh Vale a ver Un Belkoth de los Sí se parece a Belkoth También un poco Bueno Con esto tenemos Las cuatro mejores habilidades De Ragnarok Ya podemos subirlo al 130 Y probarlo en PvP A ver Si resulta que es útil o no Eh Yo el runeo Que le voy a poner Creo que va a ser Con runas de vida No full vida Pero sí que Al menos una runa de vida Porque viendo que tiene una habilidad que revive Y viendo que tiene bastante vida Pues creo que le puede venir bien Ten en cuenta que tiene ahora mismo nivel 130 67.000 de vida Tenía amuleto y armadura ¿Verdad? Vamos a ver Equipar Amuleto 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 de Osur Es que no me convence mucho El de curación Yo creo que podría venir mejor Amuleto de curación Es lo suyo Y ahora una armadura de Atom Y con esto yo creo que irá bien Voy a ponerle la de nivel 27 Y listo ¿Soy yo o en Twitch? Eres más guapo Pero no sé Uso la misma plantilla casi que para YouTube y Twitch Lo que cambia es el chat de abajo No lo sé Vale pues Le equipo esto a Ragnarok Y ahora pienso que runas le voy a poner exactamente Amuleto de curación Armadura de Atom Y ahora Velocidad grupal yo creo que tiene que tener Si tuviera si os digo la verdad Tres unas de nivel 10 De velocidad grupal se la ponía Oye ¿Qué pasa hoy con las notificaciones de seguimiento? Me cago en Dios ¿Cuánta gente me está siguiendo? Dylan muchas gracias por seguirme Bueno muchas gracias a los que me están siguiendo hoy Pero no para sonar el clink 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 Me está poniendo nervioso Madre mía ¿Te gusta el nuevo juego de Social Point? ¿Cuál de ellos? El de Legends at War me gusta El de Tasty Town lo probé un poco Y no está mal Pero no es demasiado el estilo de juego mío Además muy parecido a World Chef Que lo subí al canal alguna vez A lo mejor más adelante lo subo El de Tasty Town Pero no lo veo demasiado No veo yo a mis suscriptores jugando tanto Tasty Town ¿Vas a ver Ver Brawl Stars? ¿O jugar Brawl Stars? Voy a A lo mejor hay un torneo de Brawl Stars Y no me he enterado Luego no sé si jugar a Brawl Stars ¿Lo recibirás a YouTube? Sí ya Le estoy de hecho grabando para la grabación Es lo que voy a subir Vale a ver pues Runeo para Ragnarok Voy a ponerle dos runas de velocidad grupal Nivel 10 Y le voy a equipar una de vida Porque creo que le puede venir bien Voy a hacer un equipo un poco alternativo ¿Cuándo sacas tu 10 years challenge? Si buscáis en Facebook Miguel Gallo Sale un tío con un pingüino al lado Y un personaje de la patrulla canina Soy yo En dos versiones 10 años antes 10 años después Lo que pasa es que la versión que sale con la de la patrulla canina No tengo barba Pero bueno Hay 10 años de diferencia Bueno 10 años no Hay 6 años Creo que 6 años de diferencia Si puede que O no No puede que casi 10 años 9 o 10 años No lo sé Ya me odias ¿verdad? Y mi cuerpo te odio exactamente Douglas Te odio Eres un jo puta Muestra los libros En los que está Ragnarok Bueno pues no tengo por aquí la imagen A ver que la ponga Es que no No hay nada en el juego Creo que para mostrar todos los libros de un monstruo Un momentito Os la pongo por pantalla ¿Has pensado en crearte una cuenta nueva? Ya que ahí aparece la ruleta de Monster Buu Y da hasta Hasta 1000 gemas ¿Qué se ha actualizado? ¿A 1000 gemas? ¿Y por qué no me ponen la pinche ruleta? Como que a 1000 Yo creía Alguien vi que puso Lo de la ruleta de 1000 gemas Pero no era hasta 100 Ahora la actualiza ¿Y para cuándo me ponen a mi esa ruleta? ¿1000 gemas era una ruleta? Si que sale más rentable Que harás una cuenta nueva Que comprar gemas ¿No? O como va el tema Los libros a los que pertenece a Ragnarok Aquí los tenéis Selecciona el huevo de Ragnarok En la mazmorra del Warmaster Ah, y ahí sale Bueno, ya os he puesto la imagen Es que dentro de... O sea, aquí dentro Que por cierto Antes de equiparle una runa de vida Voy a intentar utilizarlo así A ver qué tal En la mazmorra heroica Habéis dicho O sea, mazmorra Aquí Y le doy al huevo Ah, sí, mira Pues tocándole el huevo Aparece en los libros Y de hecho es la foto Que tenía cuando estaba en el almacén Zaragoza Muchas gracias por seguirme Un saludo ¿Piensas abrir un canal no por? No No tengo pensado Abrir un canal no por ¿Por qué? ¿Estaréis algunos interesados En jalarse el ganso Viéndome hacer cosas cuarrillas? Ponle a Ragnarok Full runas de oro Hombre Mucho oro no genera Genera 244 Podría hacer la gracia De poner una de oro Pero vamos Es que ni siquiera genera lo máximo Buen minero el Ragnarok ¿Me vas a pasar la foto De tus piernas o no? Si no me suicido Lo siento No paso foto de mis piernas Vale, a ver Pues vamos a hacer La primera prueba en PvP El equipo que voy a utilizar Voy a sacar Por ejemplo La Neranean Podría dejar Sherezar con el Ragnarok Pero lo veo un poco tontería Porque no se acumula La doble visión O sea El 3 sujetes No se pone en 6 sujetes O sea que Hostia, es verdad Yo ahora tengo que buscarlo Ah, bueno Ya está el 130 Menos mal Aquí no voy a tener que buscarlo mucho Esto de Yo normalmente filtro Cuando voy a buscar un monstruo Lo filtro por el elemento Cada vez que tengo que buscar A Ragnarok Me da un infartito dentro Porque digo ¿Y ahora cómo mierda lo busco Si es legendario o secas? Deberían de poner un filtro Que sea Ragnarok Para que no me pase Como en la review Que estuve ahí 3 horas buscándolo Y después resulta Que estaba el primero Vamos, esto me pasa a mí Que tengo demasiados legendarios quizás Vale Estoy pensando Algún equipo que se os ocurra Que creéis que va bien Con Con Ragnarok Estoy pensando Doble anticipación Podría estar chulo O sea Podría meter a Faraday Que además lo he subido al 120 Aquí tenemos doble anticipación Y Luego podría meter Como no voy a atacar primero Quizás un Timerion Podría poner este equipo A ver qué tal Por probar No voy a equipar de momento Reliquias Porque no me hace falta Porque voy a luchar solamente Contra Warmaster al 130 Y por ejemplo Contra Soul Killer Quizás podría hacer algo Tengo doble anticipación Así que Talasa Quizás no me haga demasiado Se necesita deshabilitar Tres pasivas Aquí Esto es el counter perfecto Contra Talasa Así que vamos a ver qué tal Voy contra Soul Killer Recordar que tengo que salirme Antes de ganar Espera, espera Eh Vale Esto importante Eh Y ahora Otra cosa que quería hacer ¿Qué ataques tengo puestos En este señor? Mega noqueo Resurrección Turno extra Vale ¿Hay anticipación en el otro equipo? Sí Hay anticipación Así que el ataque queda Turno extra Como que se va un poco a la verga Eh Aunque puedo deshabilitar Bueno, claro Estoy pensando Puedo hacer una cosa Voy a quitar el ataque de Pisotón de Nano Posiblemente No porque hay Talasa Así Vale Rasgo Aquí lo que hay que hacer Antes de entrar en un combate Es elegirse contra Voy a elegir Rasgo inhabilitado Contra Faraday Eh Inmunidad control Contra Talasa Y ahora sí Vamos a darle la lucha Mi Boku prefieres de no por Posaderas o pechonalidades Y jovencitas o maduritas Si no por Hubo X videos Madre mía Pero que tipo de preguntas Me estáis haciendo Por cierto Joder No hay moderador hoy aquí Voy a tener que El de pene no sé qué Lo voy a tener que expulsar A tomar por culo Y voy a poner un moderador Eh Douglas Estás por aquí Douglas ¿Dónde estás? A ver si lo veo por el chat No lo veo ahora por aquí Aquí está Douglas Yo te nombro administrador En el nombre del padre Del espíritu santo Amén Por favor Banea a todos los pesados Que spamen por el chat Ya tenemos nuevo moderador En Twitch Eh Porque por cierto No estaba Mauricio por aquí ¿No? Que era el aspirante a moderador También Ya hay un moderador Es que a Douglas Le conozco Es amigo mío Entonces Estaba antes por ahí Por eso le he dicho Me cae fatal Porque había confianza Le he dado ya el moderador Si está por ahí No sé si estará Pobrecito Mauri Pero Mauri no está ¿No? No lo veo en el chat Desde luego Viva el poder Ahí está Douglas ¿Sabes cómo va? Clicas en una persona Y pones Betar usuario Y eso es Mandar a tomar por saco Vale Empecemos la pelea A ver Modo por uno Vamos a ver Cómo nos vio la talasa Profundidades avisales Vale Ha empezado Joder Es que talasa Pinche doña concha Tiene un ataque Que deshabilita el rasgo O sea que mi anticipación Y doble precisión A tomar viento Y luego me ha congelado A todos Menos mal que el Timerion Por lo menos Tiene artefacto Y ahora ¿Qué hago yo? Ya con este tío Mega congelado Pensaba que iba a ser Un ataque de turno extra La verdad que no sabía Ni que talasa Tenía un ataque tan roto Sin turno extra Vale Pues si hago detención temporal Se anticipa al Faraday enemigo Eso no cuenta como turno extra Así que no es que me venga muy bien Así que recuperaciones activadas Y tendría que haber metido Faraday en medio Y no de medio Para que si hago daño en bucle No me salga tan mal Hostia ¿En serio tengo un ataque de De cero de cooldown Que me ha reventado el culo De esa manera? Me parece que voy a durar poco ¿Cómo hago yo esto? Tempo aletargado Confío en el aturdimiento Confío en que en el aturdimiento Me va a salvar la vida Y ahora daño un bucle Por favor Que por lo menos Ataque alguna vez mi equipo Que de momento No he hecho nada de daño Fiebre resplandeciente Lo devuelvo Le quemo Vale Ya en el siguiente turno Ataca a Renarok Igualmente aunque me maten a Faraday No hay gran problema Porque revivo Mira Anticipación Oh No se ha anticipado el Renarok ¿Qué cojones? Ah Vale Es que tengo el rasgo inhabilitado Digo no me jodas Que estoy bugueado No, no, no Es que tengo el rasgo inhabilitado Vale Bueno, bueno Pero por lo menos ha anticipado el otro Ya Para empezar Me puedo mandar Puedo mandar a tomar viento Al Faraday enemigo Sí Me voy a cargar al Faraday enemigo No hay nadie que reviva ni nada Entonces me lo quito ya de en medio Con los efectos de tortura Y a ver que hace La madre que parió Que le quita los efectos Le ha quitado los efectos negativos Bueno Pues Vamos a hacer Disfruten Quieto lo mata Bien Y ahí seguimos teniendo turno extra Qué pena tío Que es que este señor Tenga todavía el rasgo deshabilitado Me hubiera venido de lujo Que no estuviese así Porque se anticipan los dos a la vez O sea Ganaría dos turnos extra Por cada turno que gana esta señora Pero le ha salido Súper bien la jugada Y ahora me ha deshabilitado también El rasgo Pero ¿Cuántos rasgos deshabilita esta señora? Madre mía Me he quedado Tenía dos anticipaciones en el equipo Ahora no tengo nada Pero Qué tipo de broma es esta Me ha Me ha Me ha hundido la vida Vale A ver Daño que tiene Tengo bastante daño ¿Por qué? El enemigo es nivel 130 Lleva No está mal el daño que tiene este 15.000 Pensaba que iba a quitar menos ¿Cuánta fuerza tiene? 4.700 No está mal En fin Podemos mecanoquear a Talasa Que yo creo que sería lo suyo Podemos dar también Bueno Ahora que ha muerto Está de lujo Le quito la mega congelación Le curo a tope Y le doy turno extra No está mal O sea Ragnarok no es un monstruo que esté roto Pero cuesta bastante Va a dar bastante por saco Yo Ya después de ver este combate Lo digo Creo que una runa de vida Le va a venir bien A no ser que quieras una estrategia En la que ataque primero En la que ataque primero Tu control Pero para este equipo Por ejemplo Una runa de vida puede venir bien Sobre todo para defensa Hostia la verdad Tenía que perder Se me ha olvidado No me lo voy a querer Lo he liado tío Me va a cortar los huevos Hacia el point Vale verga Tenía que perder Me se me ha olvidado Que me tenía Estaba tan concentrado En intentar ganar a Doña Concha Que le he quitado copas A este señor Con un monstruo Que ni ha salido Vale Dime que por favor No está Rox viendo el directo Ni nadie de Social Point Y hacemos como que Esto no ha pasado Esperemos que este señor Sepa quien soy Y no se crea Que soy un cacker Que le ha quitado copas Es que me hiciste Una pregunta Porno tío No voy a responder Pregunta De que tipo de porno veo Reinicia por si acaso Ya ha terminado el combate Si es que lo peor Es que he leído El comentario Cuando ya lo había ganado Que estaba la gente Diciendo Que tenías que perder Y le he quitado copas Al señor Soulkiller Soulkiller tío No se quien eres Pero sin rencores O sea Quita el internet Que no no El combate ha finalizado Ya le he quitado las copas Igualmente por lo menos No estamos en fin de temporada Ni nada Joder tío Le acabo de quitar copas A un señor Con el Ragnarok No lo resuma Ay madre mía Vale mía Por cierto Douglas ¿Cuántas copas tienes ahora mismo? A ver si me sale Una pelea contra ti Que estaría guay Vaya tela chaval No me ha salido Encima me ha salido El Texic este Tres veces Creo yo Ay Exacto No vimos Es lo que dice ahí Douglas No habéis visto nada Aquí no ha pasado nada ¿Vale? Nadie se ha dado cuenta De que le he quitado copas A un señor Con un monstruo Que no debería de haber Utilizado en PvP Es que estaba demasiado Locura Estaba tan No me Ni me he acordado Estaba tan concentrado En la pelea Le tenía tanto rencor Guardado a Doña Concha Me ha tocado tanto Las pelotas Con el rasgo inhabilitado Que la he matado Sin dudar Y después Cuando he leído El chat Que tenía que haber Me ha entrado algo Bueno Hemos visto que Lo positivo Hemos visto que No va mal el Warmaster Quiero decir Le he ganado a Doña Concha Que es de los Warmasters Más rotos ¿Vale? Y Yo la verdad Que después de probarlo Le pondré una runa de vida Porque viendo que puede Darle el 100% de vida A alguien Incluso a sí mismo Y que Vamos no tengo una runa De nivel 10 Pero si le pongo Esta de nivel 6 Ya tiene 100.000 de vida Más la armadura de Atum Más luego Podéis ponerlo Con un Samael En el equipo De hecho Incluso con Samael Yo creo que podría Ir mejor En vez de un Timerion Quizás Samael Va a atacar el enemigo Primero casi seguro Pero puede estar bien Samael tiene escudo De tenacidad Y Tiene también resurrección Es que puede ser Un combo muy tocho Incluso Estoy pensando Y Necromancer Necromancer Atacante Ojo con este combo Necromancer atacante Que se puede utilizar De atacante Con Samael Y con Ragnarok Tienes 3 monstruos Que revives Tienes 2 anticipaciones Tienes curaciones a saco Efectos negativos Con Samael También Yo creo que tiene bastante Sí, las puertas están ya Voy a darle a las puertas A las puertas Yo creo que puede ser Un combo fuerte Lo que pasa es que no tengo Necromancer Pero Ragnarok Me está convenciendo más ¿Vale? Al 130 Si es bueno Al 100 Ojalá hubiera tenido La pasiva Grupal Vale Ahí tengo que actualizar Voy a actualizar El juego Ya tenemos las puertas Disponibles Y mismo de aquí Social Point No te dará las mascotas Con suerte De todas formas Para cuando Social Point Me dé el siguiente monstruo Ojalá hayan salido Ya las batallas Amistosas O algo Con lo que pueda Probar a los monstruos Y no tenga que hacer Estas cosas en PvP Esperemos Estoy en Legendario 2 Con 6.017 copas Top 80 Te debería de haber salido Pues sí Porque la gente Que me estaba saliendo Era más o menos Vamos Tendría que hacer Otro combate Lo que pasa es que Claro Sí porque me está saliendo Uno de 5.954 O sea que no está Muy lejos Pero no me ha salido Mala suerte Mira que me saliste ayer Me salió mi amigo Douglas en PvP Quería luchar contra él Con el Ragnarok Pero ya Pues nada Joder estaba cagando Y se me olvidó El teléfono Me suele pasar También bastante Que me dejo Encima la papelera Me suelo dejar Siempre el teléfono O el iPad Ataca y pierde Y me busca Sí ahora ataco y pierdo Voy a hacer lo de las puertas A ver que es lo que me ha salido Oh mira Y migbo Y migbo Y yum De Iron Leader Vale Pues vamos a darle a las puertas Misma mecánica de antes Voy a abrir Hasta que Llegamos a la Diez y abandono Vale bueno Quiero gastar gemas Me cago Dios Me estás ¿Qué tipo de broma es esta? Tercera Tercera puerta Me ha tocado ya las piedras En estas situaciones Yo lo que aconsejo a los demás Es abandonar Y quedarse sin premio Yo que soy mongolo Voy a pagar cuatro gemas Y voy a intentar Que me salga rentable esto Vale Y casi que me quedo en la cinco Porque ya si no Me va a costar Ya está Me salgo aquí Gano dos elementales Hasta luego Peter Y migbo Te espera la chancla De social point La verdad es que sí Que me espera la chancla De social point Vale Cuando veáis que os ha costado Ya cuatro gemas Yo no intentaría avanzar Mucho más lejos Sobre todo cuando ha sido Al principio Porque La siguiente puerta Son catorce Y no le vas a sacar Mucho partido Como te salga la siguiente Lo veo una tontería Mejor abandonar Y lo que he sacado He ganado Cuatro gemas Y he perdido cuatro Y me quedo dos Elementales Algo es Más luego la esquema de objetivos No todos los días Después te va a salir Igual de rentable Igual No está mal Vale Por cierto El cruce este de aquí Ya ha terminado Vamos a vender este huevo Y por aquí ¿Qué es lo que me ha salido? Cibeles Maravilloso No sé ni qué monstruo Es porque no lo he utilizado En mi vida Otro épico Que va a necesitar Un espacio en el arca Y voy a repetir el cruce Otro épico Maravilloso Justo lo que quería Justo lo que quería No quería yo a Metalicia No ¿Por qué no? Otro épico Vale Pues voy a abrir La cuenta pollo Si os parece Y abrimos las puertas En la cuenta pollo De nuevo Voy a quitar esto ¿Dónde tengo el iPad? Ah, en ahí Y ahora vamos a seguir Dándole caña al PvP Maravilloso directo En el que SocialPoint Despide ahí mismo Hago combates PvP Con Rana Loco Y pasa esto Mejor no pongo nada En el título Porque así Con suerte No llama demasiado la atención El directo Y nadie de SocialPoint Lo ve Como vas en el laberinto Es verdad En el laberinto Ahora os lo enseño Que tal voy Y creo que voy Medianamente bien para De hecho no lo comenté Oh, no comenté Mi experiencia Uy, ahora os comento Es gracioso Mi experiencia Con el laberinto Mi experiencia Con el laberinto Y el grandioso descuento Del 30% Ahora os lo comento Porque pasaron Pasaron cosas graciosas Mi cuatacarán en PvP Tengo escudo Así se me va Y me puedes buscar Vale, Douglas Pues espérate un poco Porque como voy a abrir Lo de las puertas Y esto porque no me sale Tengo que reiniciar aquí también Eh... Espérate un poco Y ahora te aviso Es que sí El profe, exacto Tuve una experiencia Con el profesor Y el descuento Del laberinto Del 30% Algo no se puede imaginar Por la hora A la que pusieron El laberinto Que es lo que me pasó Eh... Pero bueno Me salió bien y mal En lo del descuento Acuérdate de sacar La runa de Ragnarok Antes de venderlo Sí, me tengo que acordar Y... Y de hecho Esas gemas Que voy a tener que gastar Al quitar las runas Van de mi bolsillo Porque eso ya Social Point no me lo da Pero bueno Les diré que es para compensar Las copas que he ganado No, ya eso sí Normalmente les pediría De vuelta la gema Y les digo Oye, dame las gemas Que me he gastado En quitar las runas Y me las dan sin problema Pero esta vez no les digo nada No vaya a ser que Así se les pasa un poco el cabreo Cuando vean que he quitado copas A alguien en PvP La chancla de Rox La babucha de Rox Bueno, a ver En la cuenta Pues yo me ha tocado Nadiel de Flotter No me ha tocado el mismo que antes Y Zanami Así que vamos a empezar A darle caña Y a ver si aquí No me tocan las piedras Tan pronto Estamos ahí a tope Con las células eléctricas No, tío No me jodas En la sala 4 Me va a tocar ahora esto ¿Cómo? ¿Cómo? Juega con la ludopatía Este juego Haciéndome gastar 4 gemas Cuando no me apetece Pero bueno Maravilloso pack Maravilloso pack de Maravilloso pack de elementales Acabo de comprar Yo lo siento Pero si me salen las piedras En las 5 primeras Yo no voy a llegar más lejos No sale rentable Madre mía ¿Esto qué es? El despojo aquí El truco del año Dice yo un truco O si no un bug Que donde salen las piedras En la puerta 1 y 4 Pongo las 2 y 3 Y cosco la puerta 3 dos veces Y después salió No, por favor Teorías locas Teorías locas aquí De científico estadístico Universal No, por favor De pollo Eso es como cuando empezaron La gente Que si pones la runa X A la runa D Que quieras subir A la izquierda A la derecha Lo juntas con 3 de nivel 3, 4 Y formas ahí un pitoste increíble Te sale la runa del siguiente nivel No No hay truco Esto es aleatorio todo Si quieres Hacemos un programa estadístico Que te calcule Donde es más probable Que te caigan las piedras Que se puede hacer Quiero decir Al principio Hay 4 puertas Y en una hay piedra O sea que hay 25% en cada una Si tú abres la puerta de aquí Y te salen las piedras Pues en la siguiente Esta puerta de aquí Tiene menos probabilidad de piedra Porque ya salió una vez ¿Vale? Eso es pura estadística Porque si tú tienes una moneda Si tú tienes una moneda La tiras al aire Y sale cara La siguiente vez Es menos probable Que salga cara Si sale cara de nuevo Que puede salir Cada vez Es menos probable ¿Qué quiere decir? Que si vas acumulando Cuantas veces ha salido piedra En cada una Puedes calcular Cuál es la mejor palabra ¿Vale? Eso podríamos hacerlo Que es tan fácil como contar Aquí ha salido piedra una vez Aquí otra vez Aquí otra vez Pues coges una de estas dos Que todavía no ha salido O al revés Lo estoy diciendo al revés Claro Estoy yo pensando Como que la idea Es coger las piedras No al revés La idea es evitar las piedras Pues habría que hacer Habría que calcularlo estadísticamente Cosa que no me voy a entretener En hacer Porque me da igual Pero lo digo porque Para lo que me estéis escribiendo Ese pedazo de biblia De cuál es la mejor puerta Entreteneros en hacer un programa Que lo calcule Las gemas que te gastas Se van En la recompensa que te dan En el gobernante legendario ¿Cómo? Las gemas que te gastas Se van en la recompensa que te dan Ah bueno También es verdad Sí A ver Aquí hay un poco Por mucho que yo diga No El warmaster lo vendo Y al final no gano nada Al final Es verdad que el gobernante legendario Incluso el reto de comida Cuando alimento el reto de comida Me está sumando puntos Y eso me lo estoy llevando Tampoco es nada Porque el reto de comida Lo que me ahorra es alimentar Un par de parnacotes Pero en el gobernante legendario Es que ha dado la casualidad De que me han dado justo Y han puesto gobernante legendario Así que lo que consigo de ahí Es lo que después me quitan Cuando yo quito las runas Que por suerte está en oferta O sea que no va a ser mucho En fin Voy a reclamar los objetivos En la gema esta Y listo Ya podemos cerrar esto por aquí Que simplemente lo voy a apagar Y Pongo ya va otra cuenta Jota solo Para cuentas nuevas Lo de las gemas Y si es verdad Lo de las mil Pero no entiendo Por qué para jugadores nuevos Por qué los jugadores nuevos Tienen mil gemas De premio en una ruleta Y yo me las tengo que comprar No lo entiendo Madre mía Ha salido ahí Un momento negativo Ha salido súper mal A la imagen Me lo preguntaste Creo que antes Esa pregunta Lo he leído ya Yo te diría Si Sherezar ya lo tienes al 100 Súbete O sea Consigue Consigue a Renarok Aprovecha el evento de Blissing Que te da una runa X seguramente Y ya después Ranqueas a Sherezar Me atacaste a mi con el Renarok Pero igual te perdono Seguro Calvintonio se llama Pero si no se me va así El que ha atacado Se me ha bajado el brillo Se me ha bajado el brillo del iPad Vosotros creo que lo veis Siempre al mismo brillo De hecho se me ha iluminado la cara Si os fijáis Mira, mira, mira ¿Veis mi cara? Antes estaba así Y ahora está así Se me ilumina la cara Ahora estoy más blanco de lo normal Mentira, en mi cuando tengo una cuenta de nivel 12 Y no da nada Que no lo sé Yo creo que lo de las ruletas Están testeando Y a lo mejor la mayoría Con lo que testean Son jugadores nuevos Porque al mismo cabo Si cogen y lo testean Con jugadores de nivel alto Se van a quejar los que no lo tengan A mí la verdad que en el fondo Me da igual que un nivel bajo Consiga mil gemas Pero si Thierry Gambier consigue mil gemas Y yo no Y él tiene una ruleta Y yo no Pues ya sabéis como va la envidia Y diré Me cago en sus cazas Yo también quiero una ruleta Ya imagino que más adelante Más adelante Pongan la ruleta para todos Miguelín ya compré Mis packs de gemas Sí, Jessy Muchas gracias Antes lo vi De hecho estaba en directo Saliste en el directo Comparando tu pack de gemas Ahora todo el mundo sabe Que eres pay to win, tío La liaste, güey Jessy James el free Ha muerto Y ha vuelto Jessy James El pay to win Vale, a ver Terminen de poner su reliquia Pero esto ya quedan 18 horas de guerra, ¿no? O sea, 15 horas 15 horas Esto lo pongo mañana A mí no se me olvidan nunca Estas cosas Eh... Mira, por cierto Horus Maravilloso No quiero burocor Porque ya lo tengo el 130 Así que tengo ya ahí Una donación De mi... De las 24 horas de abra Vale, pues ¿Qué más vamos a hacer? Lo suyo sería Equiparle una runa de vida A Ragnarok Creo yo Y intentar, pues Usarlo de nuevo En PvP Importante Sin ganar el combate Por favor Y migbo Acuérdate Espero que sea verdad El que me ha dicho antes Que le he atacado y tal En el juego me ha llamado diferente Porque soy más viejo En Monster Legends Pues esperemos que Calvin Tonio Sea de verdad El que ha atacado con el Ragnarok Y no le moleste Que le haya quitado copas Porque realmente es lo único Quiero decir Si alguien El showkiller este Ve que le he atacado Y que le he quitado copas Con un Ragnarok Es que igual se extraña Y dice Hostia Un hacker me ha quitado copas ¿Qué hace con un Ragnarok Si sale mañana? No le digan nada ¿De qué? De que no No creo que me olvide dos veces seguidas De que tengo que salirme del combate A ver Voy a quitar al Samael de aquí Voy a meter un Kihaku Por ejemplo Pondría el Ragnarok en defensa Para ver que tal defiende Pero eso ya hace Mucho descaro Ponerlo en defensa Es cuestión de que ahora Todo el que recargue Le va a salir un Ragnarok ahí puesto Eso ya es La lío parda Como lo ponga en defensa Se lía parda Pero me encantaría Comprobar que tal defiende Porque creo Que este Warmaster Va a defender mejor Que como ataca Te saca Si sacate el escudo Si sacate el escudo Sácatelo Y voy a hacer yo Mientras un ataque Con este equipo Y ahora Vemos si sales De hecho Te voy a decir Si pierdes un par de combates seguidos Igual es más fácil Que me salgas Pero Es que yo no puedo recargar O sea Tengo que perder un combate O algo Entonces Vamos a ir por ejemplo Mira Contra Kimer Contra Kimer Que tiene Elvira, Talasa y Necromancer Es un equipo Bastante complicado Si yo me fuera a enfrentar A ese equipo Dejaría Eso sí El ataque de llamada De la reina Para quitar evasión Y me va a congelar No más errores También lo dejaría Ritual de no muerto También Rasgo inhabilitado No tanto Si voy a quitar Rasgo inhabilitado Hay una anticipación Pero bueno No es una anticipación Muy peligrosa Es la de Necromancer Así que con esto Me las apaño Lo que pasa es que No estoy equipando Reliquias a tope La espada de Hakugan La voy a equipar Que no quiero que me pille Desprevenido Y me bate sin querer Al rival Con las reliquias de diamante Pero bueno Espada de Hakugan Importante Porque si no Me va a faltar Bastante daño Y espada de initial No voy a poner Vale Aquí está Por cierto He subido de rango Un poquito a Ignatius Y es un épico Potente A ver si os lo enseño En un vídeo Es un épico potente Recomiendo que lo queráis rankear Apúrate y ataque Ok Me apuro Lo que pasa es que Me voy a llevar aquí Un rato Me voy a llevar un rato Para ganar a este O intentar ganar Si no Si veo que se alarga mucho Me salgo del combate Y ya está Y hacemos ahora más en serio Los siguientes combates Vale a ver Aquí imagino que empiezo Yo atacando el segundo Como es de prever Con una ronda de vida Pero bueno Mira me ha salido Habilidad espejo Me ha quitado Los efectos positivos En este Me ha congelado Me ha quitado esto Y creo que me ha anticipado ¿Puede ser? O me tocaba a mí Atacar igualmente Ah no Tengo 6600 de velocidad Si me atacaba A atacar a mí Igualmente Me tocaba a mí Vale pues Viendo que los enemigos Tienen anticipación Aquí realmente No hay muchas opciones El atacante Elvira Pues Es que si le doy Tuna de estrafalada Y ataca a necromancer Y eso no me convence mucho Así que con llamada De las reinas Quito evasión Me cago Ah que tiene Soy imbécil tío Que tiene inmunidad Al congelar por pasiva De la gorda La madre que parió la gorda Se me ha olvidado Se me ha olvidado Totalmente Intima se ha dado El escudo este Que queda un latón increíble Vale pues Vamos con disfrute inquieto Con esto al menos Metemos insolación Que puede hacer Que falle los ataques Que es un poco Mi única esperanza Me vuelvo a anticipar Vamos con fusta de gravilla Voy a meter efecto De tortura a tope Vuelvo a atacar Doña Concha La verdad que El Ragnarok Cuesta un montón Que me lo maten Y mientras me estoy Anticipando con este Que no está mal Látigo argiloso Noquea Arenas modiza Bien Lo suyo sería Ahora curar a este Otra vez me anticipo La verdad que no sé Por qué está haciendo ataques Me está regalando turnos La Doña Concha Me los está regalando Porque sí Aquí lo suyo se tiene Meter pestilencia Ya tiene mucho más Efectos de tortura Se ha buggeado La barra de turnos Por cierto Maravilloso Pero vamos En esta situación Le volvería a dar No más errores Aquí a este Ay coño Que todavía no me he matado Al de la anticipación Se me está yendo La pinza en este combate Increíble Pero Ay Y revive a la otra Pero me anticipo Que tiene turnos extra Esto Por cierto Cuidado 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 Efectos de tortura Vale Vale Me he salgado el combate Pierde Que puta Ojo Que se moría A ver Y tengo que buscar A Douglas Realmente podría haberle ganado Se iban a morir Con los efectos de tortura Creo yo Que tampoco me la he querido jugar demasiado Que eso empieza ahí Pim pam Pim pam A perder vida Y no me sale Tío Double cero No me sale Va a explotar el juego Es que tenía Talasa que ha revivido Lo he hecho yo mal Pero realmente estaban ya muertos Ha perdido 60 Y tantos mil de vida El necromancer Y Elvira también molía Molía Moría En su siguiente turno Y como la Talasa no para de hacer turno extra Digo Verás tú Que se muere con los efectos de tortura Empieza a pasar turno Como poder podías Pero no debías Exacto Como poder podía ganar Pero no debías Suave Miguelinho La caga ganando en el PVP Pero bueno Al final va bastante bien El El Renarox Sobre todo si tienes un equipo Que sabes que no va a atacar Primero Súper seguro Puedes curar a tope Tienes anticipación Que eso evita muchos combos tochos No sé Vamos a atacar a otra persona Yo por ejemplo Aquí es que no me da un poco nadie Contra quien pueda ir súper mega bien El Neobuque Rentar y Belbreath Es un combo bastante tocho Podemos intentar ganarle Vamos a ver que tal sale Uy Tiene aquí reliquias Bandera de Inbar Escudo de Fulmen Tampoco es Pensaba que iba a ser más tocho No había visto casi nunca esa reliquia Vale a ver Empieza atacando Belbreath A mi me ha salido inmunidad A los efectos de tortura Hostia esto que es Anticipación Anticipación Ha salido anticipación varias veces Ah que esto da dos turnos extra Como va el tema Que acaba de pasar aquí A tomar por culo la barra de turno No se que ha pasado No se que es ese ataque Si un enemigo con turno Y desataca El objetivo usará Primero O se acaba de dar Anticipación a todos Ah porque tiene daño En bucle Y lo ha hecho dos veces El ataque Ha hecho dos veces El mismo ataque Por eso ha pasado todo esto Vale pues Viendo que ataca Este señor primero Lo suyo sería Quitar los efectos positivos A tomar por saco Todo lo que tiene Y le paramos dos turnos Y ahora gracias Muchas gracias Por regalarme Cuatro turnos extra Maravilloso Me acaba de arreglar El enemigo Cuatro turnos extra Lo suyo sería ahora Cargarme realmente Primero a este Porque los demás Tienen daño en bucle Me van a devolver cosas Me cargo primero a Belbred Además se va a morir Casi seguro Y ahora los otros Porque tienen anticipación No El único que tenía anticipación Era este Ya no hay ninguna anticipación Es que aquí No quiero que me devuelvan Estos ataques Le voy a dar el turno extra Realmente a este señor O se lo podía haber dado También a Samael Oh la he cagado Se lo tenía que haber dado A Samael Hago pestilencia Y quito esto Lo que pasa es que A este señor No se le puede quitar Toda esta mierda Porque tiene la pasiva Pero hubiera sido lo suyo Y ahora aquí ya Bueno hombre Y me falla Y me falla justo este ataque Es que no quiero que el rival Me devuelva un ataque Pero bueno Podemos hacer disfrute inquieto Que a lo mejor lo falla Más o menos Porque lo que quiero Es cargarme a Belbred Aprovechando que está Me lo agonjado Pero bueno El amuleto de colación Tío La lata que está dando El amuleto de colación Si hago pestilencia Me lo devuelve también Si no podemos seguir Dándole turno No hay que estar aquí A Farad Y ahora si ya Me cargo al cartible De Belbred Y Nebuki no creo Que me mate de un golpe Si me mata de un golpe Igualmente Puedo revivir Con dos monstruos diferentes Eh por esto Le he puesto una runa De vida a este señor Por cierto Este ataque No lo podemos utilizar Si no hay nadie muerto Como es lógico Y por aquí Nada que hacer Porque no hay ningún rival Que le voy a hacer nada No veo a la que está Dando el daño en bucle Puedo meter fiebre A la resplandeciente Aunque me lo devuelva Pero por lo menos Le he quitado algo de vida Y moratoria de muerte Sería lo suyo Para que no me maten Que cartel Que no voy a enseñar carne Para ganar más visitas Pierde, pierde Si, si, si Ya pierdo Ya pierdo Está todo bajo control De momento no me he salido Porque está todo bajo control Me quiero cargar Aunque sea a rentar Vamos, yo diría Que esto está ya ganado O sea, yo aquí Mega noquearía A Neobuki Que ha fallado Tenía inmunidad al control Es que no Como tiene ya tantos efectos Sí, tenía inmunidad al control Ya me ha dado pereza mirarlo Pero vamos La verdad que va bastante bien El Ragnarok Va bastante bien De hecho casi que No sé si conseguirme Realmente a este Antes que Talasa Talasa está muy bien Pero es que este Puede defender mejor Que Talasa Posiblemente Y con un equipo Como este Que os estoy enseñando Que yo tengo Sama de la 130 A mí personalmente Me puede venir bien Una doble resurrección Es muy tocha Voy a perder ya ¿Vale? Porque tienen unos pocos De efectos de tortura No sé cuánta vida Van a perder Y igualmente Es cuestión de tiempo Que me los cargue Así que Los damos ya por ganado Moralmente Y ahora A ver si me sale Alguien que conozca por aquí Y si no pues Nope Apúrate Sigo sin escudo Tío Pues no me sale Douglas No me sale Mira que me ha salido He luchado contra ti Cuatro veces ya Me sale cada dos por tres Porque estamos casi siempre En la misma copa Pero ahora Pues no me sale Pues nada No sé A algunos se le ocurre Algún combo Que quiera que pruebe Con Con Samael Y estos Si queréis lo pruebo Y si no pues Yo por mí He probado ya suficiente Arranarok Haré de todas formas Un vídeo Quizás Probando No sé si haciendo más combates Pero veo que Por si se me ocurre algo O no sé si venderlo ahora Decidme Review de Adamagma No sé cuándo lo haré Brol estará si queréis Ahora juego un ratito Queda Otra oportunidad Si tengo misiones diarias Y tal Pero el problema Es que estoy bajando copas Aparte que me da mucha pereza En verdad Hace más combates Ponga Fire Lion Con Chiron Si no tengo Chiron No me trolleis Sabéis que no tengo Chiron No sé Le podemos regalar copas Aquí a Maximotic Maximotic Me has caído bien Te regalo copas A ver si sale El que quiero que salga Que es doble cero Pasa que ya 5800 copas Aquí nada Además que muchas veces Recargo que me salen Los mismos enemigos Elite Warrior Dynamo Talahase Nope Vaeblon se murió Oye Yo llevo ya un tiempo Sin saber de Vaeblon Creo que sigue vivo O eso espero Todo eso sé Cierto Mientras bajes Camantes Ateres Por eso te digo Dublas Que es que yo ya Me está saliendo gente Noob Me está saliendo noobs Si tengo Me sale aquí ya gente De nivel 115 He bajado tanto Que me salen noobs Así que PvP Yo creo que listo por hoy Más o menos Me ha quedado claro Cómo utilizarlo Vamos La idea es Cada vez que empiece un combate Cambiar los ataques Y hubiera estado genial En el que en la guerra de ahora Pudiera utilizarlo Pero tío Con todos los libros A los que pertenece Ha tenido que tocar Un libro en el que no pertenece Este señor Marinos Y por cierto Voy a poner la defensa Aunque sea bien puesta Con los monstruos Que después se me Me dan las uvas Y se lía De hecho voy a poner A Purgen mejor Pega mucho más Tengo 5 grupales Y doble escudo de tenacidad Este equipo va Maravilloso Podemos pelear Cómo reventar A 3 war master Mineros Increíble Me encanta No sé quién es este señor De mi equipo Pero 3 mineros Esto es maravilloso ¿Para qué conseguí? ¿Para qué conseguí tanto War master nivel 100 Si después lo utilices De mineros Vaya tela Qué bonito Ver estas cosas Subirá Rashid en Evil 2 Oye yo no sé Qué le ha pasado Todo el mundo Antes estaba viendo La gente a la que sigo En Twitch Y está todo el mundo Eh Sigo defendiendo Top 60 Madre mía Douglas A este ritmo Llegas a líder legendario Si es que tu defensa Trolea mucho Yo he perdido Contra tu defensa 3 o 4 veces Trolea mucho La maldita Jun con el Faraday Y el Necromancer ¿Qué estaba yo diciendo? Es Resident Evil Eso Que está todo el mundo Subiendo Resident Evil O escimeándolo O Anthem Las dos cosas No tengo ninguno De los dos juegos Así que No subiré de Resident Evil Porque no lo tengo Si me lo dan Lo subo A mí me está De hecho ¿De qué empecé Resident Evil? Porque a lo mejor Hasta lo puedo pedir Porque creo que son Los de Koch Media Los que los reparten A lo mejor podría pedir Un aquí Megalán Sin problemas Si Es de Capcom Pues de Capcom Capcom puedo pedir juegos Lo que pasa Que la última vez Que les hablé Les pedí el Kingdom Heart 3 Y ahí se quedó el tema No les di No les di nada Del Resident Evil Porque no sabía Si me iba a gustar O que Podría pedirlo Si mucha gente Está interesada En que lo suba Kingdom Hearts 3 Sale dentro De un par de días Lo he pedido A ver si me lo dan Si no pues ya me lo compro Yo más adelante No pero Koch Media Es la Digamos la empresa Que reparte juegos De Capcom De Square Enix Es como La distribuidora Por lo menos en España Por eso decía Que creo que es de Koch Media Me refería A que lo distribuyen ellos He visto hoy Que Rocks estaba jugando En Resident Evil 2 Veré Lo que pasa es que Si me lo dan Tendría que ser de Play Porque en PC Seguramente me vaya La Si streameo al mismo tiempo Tendría que ser Algo de Play Play o Switch Pero Switch no está Tendría que ser De la Play Supongo Lago City Si me ha atacado Da mucha calentura Ese hacker Que hacker Mi equipo A mi me están sirviendo Da mucha utilidad Las tareas de gemas Ya tengo 100 gemas Utilizando el VPN Claro porque El VPN Te simula que eres De Estados Unidos Y en Estados Unidos Se paga mucho más Por verte anuncios Por instalar cosas Todo En Estados Unidos Todo te paga más Más que nada Porque yo flipo Muchas veces Estoy metido En muchas páginas De promocionar juegos Para Youtube Y veo los pagos Para Estados Unidos Los pagos para España Y digo Joder Vivo en la pobreza A lo mejor aquí Porque alguien se instale Una aplicación Que yo promocione Me dan un dólar Y por hacerlo Por el que O sea que No que yo sea de Estados Unidos Sino que la persona Que se lo instala Sea de Estados Unidos Me dan 7 dólares Y digo Joder Ya podría tener Suscriptores de Estados Unidos 7 dólares Por instalación Me hincho aquí a dinero Promocionando un juego Tu opinión personal Sobre Ragnarok El resumen Sobre Ragnarok Es que creo Que hay que rankearlo Para que medianamente Funcione Si que es verdad Que va a ser a nivel 100 Mejor que un Gortac Nivel 100 Es mejor que un Bavari Probablemente También Mejor que rentar Puede o no puede Rentar con el bug Está muy tocho Pero cuando lo arreglen Creo que también Es mejor que rentar Sobre todo Si lo combas Con una doble anticipación Porque lo que Va a joder al enemigo Es que tengas dos anticipaciones Ahí con Faraday Y Ragnarok Y luego un control Y puede estar bien Pero para usarlo bien Nivel 115 120 sería lo suyo Pensad de hacer contenido Para Yankees A ver si hago contenido Para Yankees Tendría que hablar en inglés La pregunta es ¿Vosotros me veis a mi Hablando en inglés? Hola a todos Soy Mikbo Estoy aquí En otro video De Monster Legends Bienvenidos a mi canal Hoy voy a hacer La review De Ragnarok Debería perder Los combates En PVB Pero soy un hijo Así que Hacen trofes A los enemigos Algunos ni me han entendido A partir de A partir de hoy Hago los videos así No lo hagan Por favor Solo pon subtítulos Yo creo que los subtítulos Ni me entienden Los subtítulos de YouTube Son como para fiar Yo English is very good Yo mero no entendí nada Es que aquí se junta Los que no saben inglés Por lo cual no me entienden Y los que no entienden Mi pronunciación Por lo cual tampoco me entienden Pero vamos Ha sido bastante básico Lo que he dicho ¿Cuántas fichas de guerra Se necesitan Para rankear Máximo Fichas de guerra? Pues no sé Multiplica por 17 Lo que cueste Depende de cual te vayas a comparar Casi me quedo sordo Dice el otro En fin Voy a cortar la grabación Aquí para YouTube Voy a seguir jugando Pero lo que es el directo Ranarok Ha terminado ya Así que Hasta aquí el vídeo Detengo Digan adiós por el chat Si alguno quiere despedirse De YouTube Adiós YouTube No sé Si alguien se habrá visto el vídeo Hasta el final Los que están en directo Han estado aquí todo el rato Pero en vídeo Yo no sé si después Alguien se verá Los dos directos enteros Así que Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós Como si terminaran Ahora me equivoco Y le voy a detener transmisión Y se leía Willy